La migrante Astrid Silva fue la encargada de dar respuesta al presidente Donald Trump. En su discurso, la joven activista remitió en contra del discurso de terror y de división que hizo esta noche el magnate en el Congreso de Estados Unidos y le advirtió que los migrantes no están solos. La joven activista de Nevada utilizó todo su discurso para referirse al tema migratorio y defendió el papel de los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país y los valores que representan. Al iniciar su intervención, dijo que el discurso tuvo como fin crear terror y acusó que sus posturas van en contra de nuestros valores como demócratas y ciudadanos. Así recordó los planes de deportación masiva del multimillonario y la incertidumbre con la que viven los dreamers que, como ella, solicitaron la protección de la acción diferida DACA, el programa impulsado por el expresidente Barack Obama para no ser deportados y cuyo futuro ahora es incierto. Recordó que al iniciar su administración, Trump firmó órdenes ejecutivas que se enfocan en dañar a la comunidad inmigrante y a los refugiados. Quiere gastar miles de millones para construir un muro innecesario, criticó. Silva, quien cruzó el río Bravo en una balsa de neumáticos con tan solo cuatro años, es ahora uno de los rostros más reconocidos en la defensa de los inmigrantes después de que Obama contara su historia para ilustrar la situación de los indocumentados en Estados Unidos. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.